Buenos días, nos acompaña don José Corral, que es un alto directivo en banca con más de 30 años de experiencia en el sector. Actualmente es el CEO de Beca Credit y, además, consejero del Banco Pichincha. Anteriormente ha ocupado posiciones en el Banco Santander, habiendo sido vicepresidente ejecutivo, corporate risk officer de Santander España, director de banca de empresas del mismo de Santander España y, además, director general adjunto del Banco de Santander. Le querría hacer algunas preguntas, algunas cuestiones, por supuesto, siempre ligadas al mundo financiero, pero en el momento actual, evidentemente, nos tendremos que ir también por algunos otros derroteros. Tal vez la primera cuestión que a mí me gustaría plantearle era, después de estos años tan complejos que se iniciaron a principios del 2020, pero que ya venían, probablemente, con algunos signos previos de complicados. ¿Cómo encontramos el sistema financiero, el mundo financiero en estos momentos? La verdad es que es una muy buena pregunta y que da para mucho. Me encantaría poder tener la respuesta perfecta, pero, evidentemente, no estaría aquí, posiblemente, si fuera así, si tuviera esa visión de futuro. Pero la verdad es que el sistema financiero en general, en el mundo, sobre todo en el mundo occidental y, especialmente, en Europa, ha evolucionado de forma rapidísima en los últimos años. Estaba ya cambiando de forma dramática y la pandemia del COVID ha hecho que todavía acelere más esa dinámica de cambio. Y, en el caso especial de España, aparte de los cambios hacia una mayor digitalización, que ha empujado mucho la pandemia, el cambio que ha supuesto que los bancos se tengan que adaptar a trabajar en un entorno de tipos de interés negativos, que es algo bastante inusual. Aquí también se ha añadido en España una concentración bancaria en los últimos años salvaje. Hoy, realmente, en España quedan tres grandes grupos bancarios, Caixa con la compra de Bankia, Santander con el Popular, BBVA y un par de grupos medianos, también muy potentes, como el Banco Sabadell y Bank Inter. Cuando, tan solo hace 10, 12 años, teníamos 50 y pico entidades financieras. Hoy, aparte de estos cinco que he mencionado, hay un poco más de media docena en España. Entonces, realmente, nos encontramos en un entorno donde el sector financiero ha tenido que evolucionar y, realmente, dar un cambio, y sigue dando un cambio importantísimo, casi casi una mutación en la forma en que hace las cosas, de cara a sus clientes particulares y empresas, a la vez, en medio de procesos de concentración muy fuertes, y algunos muy recientes, como el de Caixa y Bankia. Eso tiene ventajas, algunas ventajas, pero también tiene ciertos inconvenientes, especialmente para las empresas, porque los clientes empresariales se encuentran que, donde antes igual tenían cinco, seis, siete proveedores potenciales de financiación y de servicios financieros a su empresa, hoy en día, igual son dos, tres, se han quedado en poco más de eso. Y, por lo general, lo que hace es que los bancos tiendan a reducir, cuando se concentran, la cuota de riesgo que tienen con la empresa. Es algo muy normal, los bancos tienen que gestionar sus riesgos y, normalmente, pues, la tendencia natural esa, cuando se juntan dos o tres entidades, la cuota conjunta que tienen con un cliente de empresa tiende a reducirse. Yo diría, las alternativas de financiación bancaria en un mercado como España, que también pasa por toda Europa, pero sobre todo en España, por esa concentración que hablábamos ahora, son cada vez más limitadas. Y, hablando de riesgos, ¿los riesgos del sistema financiero están mejor o peor que antes de la pandemia? Pues eso sí que es algo que es bastante paradójico, porque, realmente, yo cuando hablo con mis antiguos colegas de mi banco y de otros bancos, sobre todo los directores, directores generales de riesgos de las diferentes entidades, creo que hay una sensación bastante común y generalizada de que algo tiene que pasar, pero, realmente, todavía no se ve. Y algo tiene que pasar porque, realmente, está viendo que la inflación, incremento de los costes de los combustibles, de la energía en general, la subida de los tipos de interés, hace presagiar que, realmente, las empresas y los particulares van a tener problemas para devolver las deudas. Sin embargo, están, yo creo, todos asombrados, estamos todos asombrados de que, si miramos a las cifras de morosidad y los indicadores de las compañías, sobre todo, realmente eso no se está viendo, no se está reflejando todavía en las cuentas. Yo creo que en España estamos en morosidad histórica, vamos, bajísima, pero todo el mundo piensa algo tiene que pasar, que ocurre que nadie ve exactamente cómo. Yo, personalmente, yo no soy especialmente pesimista, porque creo que España, evidentemente, ha sufrido mucho con la pandemia, porque, realmente, tiene un sector turístico que es desproporcionalmente importante en la economía, comparado con otros países, pero también eso le va a ayudar. Entonces, las empresas españolas no están tan expuestas a la subida de costes energéticos como, por ejemplo, las alemanas. Las alemanas están en una situación dramática, durísima, porque reciben su energía, sobre todo del este, se están cerrando esas fuentes, son empresas muy industriales, que requieren mucha energía, etcétera, pero también están impactadas, evidentemente, aquí, pero se está, posiblemente, contrarrestando los efectos negativos de la crisis actual con el gran despegue que está suponiendo el sector turístico un año como este. Si cualquiera que intente irse de vacaciones este verano se da cuenta de que está todo vendido. Los hoteles están llenos, no hay manera de, realmente, conseguir un billete de avión. Nosotros hemos venido hace poco esta mañana en AVE desde Madrid y el AVE de las siete y media de la mañana estaba lleno. El AVE que va a Barcelona, que no es habitual. He hecho este viaje unas cuantas veces en el pasado y el siete y media de la mañana estamos los que vamos de trabajo y dos despistados más. Y estaba hasta arriba. Y es exactamente lo mismo cuando te mueves por donde te mueves en España. Cualquier medio de transporte, cualquier hotel, está hasta la bandera. Entonces, esto hace que ese sector turístico, que pesa directamente más o menos casi un 20% en la economía española, posiblemente esté contrarrestando los efectos negativos en otras partes, en otros sectores de la economía. Mirar al futuro, evidentemente, siempre es complicado. Yo no soy especialmente gafe en ese sentido, pero sí que es verdad que si miramos a la composición de la economía española, tenemos más o menos, más de la mitad de las familias españolas vive al día, no ahorra, vive bastante al día. Si una economía familiar le sube el coste de la vida un 10% o casi un 10%, y realmente es tangible porque es un efecto que estamos viendo en todo. En la restauración, en la alimentación, evidentemente el coste de llenar el depósito de gasolina del coche, de pagar la electricidad, etc. Pero si te subes un 10% tus costes, y además si tienes una hipoteca, te ha subido o te va a subir 150 puntos básicos, un 1,5% el coste de esa hipoteca, desde el Euribor menos 50 hasta el Euribor 12 meses, que está en torno al 1%, la suma de esos dos es muchísimo dinero para una familia media, y posiblemente va a hacer que, no antes de verano, pero a partir de septiembre, octubre, realmente las empresas y sobre todo las familias tengan ya problemas para mantener sus niveles de consumo, y esa caída del consumo, al final, en el medio plazo, va a hacer que las empresas también tengan menos actividad, inviertan menos, y se produzca ese círculo vicioso que ocurre en la economía, y que posiblemente la actividad económica se ralentice bastante. Personalmente, y es una opinión muy personal, por favor, con alfileres, no creo que España tenga mucho riesgo de entrar en crisis, desde luego, este año, ni siquiera el 23-24, pero sí que el crecimiento se puede hacer mucho más ralentizado, ya se han visto las cifras del primer trimestre de este año, donde la economía ha crecido, pero ha crecido muy poquito, y esa, pues, obviamente, pueda ser la tónica general. Dependerá mucho de qué pasa con la inflación, dependerá cómo evolucionen los tipos, pero, en general, vienen tiempos en los que conviene estar preparado para lo peor. Como dicen los ingleses, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y una empresa inteligente es la empresa que realmente está preparada para esos escenarios. Afortunadamente, las empresas acaban de pasar por dos crisis, la del 2010, 2012, etc., y luego la que hemos tenido con la pandemia, y ya están realmente en muy buena forma las empresas para hacer frente a posibles problemas y crisis, pero hay que estar más preparado que nunca, porque la incertidumbre ya está en niveles históricos. Ha comentado un problema que se ha producido como consecuencia de la concentración en el sistema financiero mundial, español, europeo, que es que las empresas, especialmente, supongo que afectará más a las pequeñas y medianas empresas, no tienen alternativas de financiación, o se les ha limitado más bien las alternativas de financiación. Aquí querría hacerle una doble pregunta. De un lado, si esto va a repercutir, y la segunda sería qué posibilidades ofrece BK Finance en este mundo, para estas empresas. Pues la verdad es que, si miramos a la forma de financiarse que tienen las empresas españolas, a nosotros parece normal, porque todos vivimos en España, estamos acostumbrados a funcionar así, donde básicamente una empresa que necesita dinero va a su banco, o a otro banco, o al banco de al lado, suele tener un pool bancario de varias entidades, y mejor, con mayor problemas o no, pero consigue el dinero y se financia a través de los bancos. Si miramos a otros países del mundo, realmente hay unas diferencias abismales en la estructura de financiación de las economías. Estados Unidos es posiblemente el extremo, por otro lado, donde básicamente la financiación bancaria de las empresas se supone en torno al 20%, como mucho. El resto de la financiación, las empresas la consiguen vía financiación alternativa. Alternativa, mercado de capitales, es un país donde el mercado de capitales son muy potentes, por lo tanto, incluso empresas más pequeñas tienen acceso a emisiones locales, igual de bonos, de pagarés, etc. Se financia mucho en el mercado de capitales, y luego financiación alternativa vía fondos, vía inversores privados al final, que canalizan a través de fondos y de gestores de fondos de crédito, esa financiación a las empresas de todo tamaño. Los bancos realmente allí, sobre todo, están especializados en financiar el circulante. El corto plazo, factoring, confirming, la actividad comercial de corto plazo de la compañía. Normalmente, en largo plazo, suele tener poca injerencia, entre comillas, de los bancos. Y hay otros, mercado de capitales o financieros alternativos son los que realmente financian a las empresas. Casi casi un 80% del total se financia así. Yendo hacia Europa, en Europa también, de promedio, entre el 40% a 45% de la financiación de las empresas en países como Alemania, Francia, el norte de Europa, viene de financiadores alternativos, mercado de capitales o fondos realmente, y poco más de la mitad viene de los bancos. Reino Unido es un poquito el revés, más o menos menos de la mitad lo financian los bancos y el resto son mercado de capitales y fondos de deuda alternativos. Sin embargo, si vamos a países como Portugal, España o Italia, más bien el sur de Europa, y en el caso de España es bastante significativo, la financiación alternativa de los fondos no llega ni al 10%. No hay números muy exactos. En total, la mejor estimación que hay es que la financiación alternativa, incluyendo mercado de capitales, los abonos, pagarés, etc., emitidos en mercados, más lo que financian los fondos, está por debajo del 20%, más bien en total al 15% de lo que necesitan las empresas. Y de eso, como decimos, realmente lo que es financiación, que no sea mercado de capitales, que al final mercado de capitales en España se financian las muy grandes empresas, Repsol, Telefónica, etc., Iberia, todos los que pueden emitir. Pero las pequeñas y medianas empresas tienen muy poquito acceso a ese mercado de capitales. Como decíamos, la financiación alternativa de fondos no llega al 10%, más bien puede estar algo por debajo del 5%. ¿Eso quiere decir que en España vamos a avanzar y vamos a llegar a ser Alemania dentro de poco tiempo? Pues posiblemente no. En España es un país que los bancos tienen mucha fortaleza, las empresas dependen mucho de los bancos para financiarse, porque realmente los bancos españoles son bastante buenos y bastante eficientes. Cualquier empresa que se queje de su banco tendría que ver lo mismo en Alemania, Francia o en Estados Unidos. Tengo la oportunidad de verlo en esos países y la verdad es que la banca española funciona mucho mejor, aunque es muy mejorable, y eso también hace que sea capaz de dar esa solución a los clientes más que otros. Pero cada vez más estamos viendo, y nosotros claramente desde Beca Credit apostamos por ello, que hay necesidades que requieren las empresas de financiación que los bancos no pueden dar. Y nosotros, yo creo que la mayoría de los financiadores de los fondos alternativos de financiación, y desde luego nosotros, no competimos con la banca. Nosotros somos una financiación complementaria a banca. Llegamos donde los bancos no pueden llegar. Normalmente si no, si un banco puede hacerlo, lo va a hacer, a un coste inferior. Pero fondos como nosotros te permiten dar a las empresas, ofrecer a las empresas financiación, soluciones de financiación allí donde los bancos no llegan. Por lo general, plazos más largos, sin garantías o con muchas menos garantías, con esquemas de amortización muy hechos a la medida de la empresa. Hacemos trajes a la medida de lo que requiere cada empresa. En nuestro caso, hacemos importes de financiación desde un millón hasta diez. Hay otros colegas en el mercado que hacen importes más grandes. Entonces, en este primer fondo que tenemos funcionando, lo que ofrecemos es de uno a diez millones hasta seis años, y con trajes muy a la medida de la empresa. Evidentemente, el coste superior que da la banca, porque damos también, damos financiación, como decía, a plazos más largos, con muchas menos garantías o sin garantías. Con igual estructura de financiación, donde incluso bullet, quiere decir que no pagan nada de principal la empresa, el cliente, hasta el final de la operación, o paga o amortiza muy poco, o damos hasta tres años de carencia, que los bancos no pueden dar. Porque un banco hoy en día, más de un año de carencia, ya viene el regulador y le dice, esto es un que se llama un stage 2, o sea, es un dudoso, entre comillas, o ya algo que tiene problema de pago, por lo cual le hace clasificarlo y prohibicionarlo, por lo cual la banca no lo puede hacerlo. No le sale. Los fondos salen. Por suerte, en ese sentido, no tenemos esa regulación contable que tiene la banca impuesta por el Banco Central Europeo, ni mucho menos. Bueno, pues ha sido muy interesante. Estaríamos aquí más tiempo y yo agradezco que nos haya dado tanto la visión de futuro, más bien no tan negativa como la que esperamos todos, pero bueno, ligeramente realista de lo que puede suceder. Y luego la visión del sistema financiero con la necesidad de... Es verdad que desde hace mucho, mucho tiempo se va necesitando que las empresas tengan, sobre todo las pequeñas y medianas, como se ha dicho, mecanismos alternativos de financiación que les permitan ser mucho más operativas, mucho mejores, a pesar de que haya dicho una cosa muy positiva, que los bancos españoles funcionan relativamente bien. Eso es verdad. Yo he tenido experiencias en ese sentido y creo que los bancos extranjeros funcionan bastante peor que los bancos españoles, en lo que es determinada gestión con las empresas, especialmente. Bueno, solo me queda agradecer la presencia de don José Corral. Gracias por todo lo que nos ha comentado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos verlo habitualmente por aquí, por nuestra ciudad. Será un placer. Muchas gracias.